Ya son 133 años de una ciudad hermosa y pacífica, y su gente útil y próspera surge con sacrificio y fortaleza, perpetuando su ejemplo y engrandeciendo sus raíces por un mejor mañana. Una ciudad llena de verdaderos héroes que combaten día a día y que van más allá de cualquier desafío. Es por eso y más que tenemos una gran responsabilidad de mantenerlos informados, con la implacable verdad y creyendo en nuestros principios. Y saber sobre todo lo que quieres leer.